El Perú ha tenido muchas constituciones. Ha habido constituciones, documentos constitucionales. Es algo bastante desordenado si uno se introduce en la historia constitucional del Perú. Yo no soy un constitucionalista. No me interesa hacerlo, la verdad. Y voy a ver las cosas un poco desde afuera, desde el punto de vista más bien histórico, conceptual. Recordemos que primero tenemos la Constitución de 1823. Está todavía San Martín. Se va San Martín. Esa es una constitución liberal. Vamos a ver qué se podía llamar liberal en 1823. Viene Bolívar. Bolívar logra la aprobación de la Constitución Bolivariana de 1826. Se va Bolívar. Y Luna Pizarro encabeza un movimiento en el Perú. Y hay una Constitución 1828, post Bolívar, que deshace lo que Bolívar había sugerido. Había sugerido. Luego viene la Confederación Perú-Boliviana con Andrés de Santa Cruz. Y hay una Constitución de la Confederación y además varias constituciones, cada una por cada uno de los cuatro estados en que se divide esta confederación, o tres o cuatro estados. Pero luego viene la invasión contra la confederación y la Constitución de 1839, que es instaurada en unos cuantos días apresuradamente por los invasores encabezados por Gamarra. Estaremos esperando hasta 1854 el Castilla I, que es el Castilla Liberal, que es la Constitución de la Abolición de la Esclavitud. Y luego viene el Castilla II, el Castilla que expulsa a los liberales, rompe con ellos, e instaura una Constitución conservadora nuevamente en 1860. y esta Constitución con el episodio pasajero de María Ignacio Prado en 1867, una Constitución que es quemada por los curas en Arequipa porque era liberal. Nos vamos nuevamente a la reinstauración de la Constitución conservadora del 60 hasta 1933 en que los apristas y la gente progresista de la época introduce una serie de medidas muy nuevas en esa Constitución, pero Sánchez Cerro los arroja de la Constituyente y queda entonces la Constitución de 1933 que duraría hasta 1979. Eso ya lo conocen ustedes más o menos. Sobre la Constitución de 1979 en muchos puntos de vista, el mío es que es una Constitución de restauración, restauración de la oligarquía, porque se produce después del proceso revolucionario que encabeza Velasco en 1968. Y nos vamos hasta la Constitución de 1993, que es la Constitución fuimorista. Ese es, en resumen, el gran cuadro al que vamos a entrar. Pero veamos, ¿qué nos decía Francisco García Calderón en su libro sobre el Perú contemporáneo acerca de qué se entendía por ser conservador y qué se entendía por ser liberal en el siglo XIX en el Perú? García Calderón decía que el partido de los conservadores está formado por el clero, los grandes propietarios que arrastran con ellos a sus indios. Quiere conservar el poder de las antiguas clases dominantes, asegurar la posición de las grandes familias, descartar a los que no son blancos, establecer un sufragio restringido, mantener la obligatoriedad de la religión católica, dar el Estado civil al clero y constituir, cuando él dice que es dar el Estado civil al clero, esto significa que se le da al clero la posibilidad de ser elegidos para representantes en el Senado o en la Cámara de Diputados. Mantener la obligatoriedad de la religión católica y constituir los grandes dominios de la Iglesia. Frecuentemente rechaza el jurado y la libertad de prensa, es decir, rechaza que los jueces sean elegidos y, por supuesto, rechaza la libertad de prensa y es hostil a los extranjeros. Estas son las características del Partido de los Conservadores en el siglo XIX, según Francisco García Belderón. ¿Y quiénes son los liberales? Es decir, la izquierda de la época. El Partido de los Liberales está integrado por gente de las capitales y de los puertos. Cuando él dice capitales, se está refiriendo a las ciudades, de las ciudades y los puertos. Comerciantes, mestizos, gente emancipada, gente emancipada. Se refiere a los ex-esclavos. Quiere establecer un régimen democrático, abolir la esclavitud, organizar el sufragio universal, el jurado. Recuerden que el jurado significa la elección de los jueces, la libertad de prensa, proclamar la libertad de cultos, quitar sus dominios al clero y es favorable a la inmigración porque la inmigración aumenta sus fuerzas. Pero claro, García Calderón tiene una visión bastante entusiasta de los liberales de la época. Cuando uno va a la historia real, se va a encontrar con algo bastante distinto y bastante más limitado en el pensamiento de los liberales de la época. Los liberales serían, hay muchísimos liberales del siglo XIX, Francisco Javier Mariategui, Fernando Casós es un hombre muy importante, Fernando Casós fue el secretario de la revolución de los Gutiérrez, que es la primera revolución contra la corrupción, muy calumniada en la historia. Recordemos que a los Gutiérrez los colgaron de los postes de la Plaza de Armas y los descuartizaron. Las masas movidas por los contratistas, por los de la época. Benjamín Cisneros, Rosas, Chacaltana, Los Galves, Pedro y José y por supuesto Manuel González Prada. Y entre los conservadores tenemos a Turibe Ureta, José Felipe Pasoldán, Antonio Arenas, Bartolomé Herrera, que es un ideólogo, un cura, ideólogo muy importante del siglo XIX, Juan Antonio Ribeiro, Mariano Cornejo, que es otro hombre importantísimo, que es el que introduce el estudio de la sociología en el Perú. El propio García Calderón, Francisco y Luis Felipe Villarán, que es un conservador ya más moderno. En general, yo diría que corrigiendo un poco a García Calderón y cuando uno revisa toda la historia política agitadísima del siglo XIX, uno se da cuenta que en realidad ¿cuáles eran las opciones? eran o presidente o congreso. Los conservadores querían que el presidente tenga una gran autoridad. Los liberales eran parlamentaristas, querían que esa autoridad la tenga el congreso. Estado versus iglesia. Los liberales querían que el estado tenga un mayor poder aunque no discutían el poder de la iglesia. Todas las constituciones peruanas empiezan por reconocer el poder de la iglesia católica mientras los conservadores querían prohibir los cultos que no sean los católicos. Los liberales entonces tenían cierta tolerancia a los cultos no católicos. Lo otro es esclavistas versus abolicionistas. Los conservadores fueron siempre esclavistas y los que sostuvieron y ese es su gran mérito durante el siglo XIX. Algunos de ellos, no todos, la campaña contra el esclavismo fueron precisamente los liberales. Luego el gran debate que muchos de ustedes conocerán ya sobre la soberanía de la inteligencia y la soberanía popular. Es decir, ¿quién tiene derecho a votar? Los que saben o los ignorantes. Entonces, los que proponían la soberanía de la inteligencia decían que el Perú debía ser gobernado por la gente que sabía. No podía ser gobernado por la chusma, por la gente ignorante. Mientras que los liberales sostenían que podían haber gentes ignorantes y analfabetos pero que tenían juicio y lo que se necesitaba era honradez y juicio virtud como decía Bolívar para ser ciudadano. Y por supuesto esto acarreaba la otra diferencia que es la diferencia entre el voto restringido en el caso de los conservadores que harían un voto restringido a los vamos a ver a quienes versus el voto universal que siempre predicaron los liberales. En realidad esto produjo más allá de este debate en la práctica las constituciones peruanas siempre fueron conservadoras. Las únicas constituciones tímidamente liberales fueron la primera de 1823 de San Martín que es rápidamente reemplazada la de Bolívar que no duró pero ni meses este la de 1854 que el propio Castilla se encargó de reemplazar por la del 60 y no tenemos más y todo el resto fueron constituciones conservadoras ¿por qué? Porque incluían y excluían a quienes incluían a los propietarios en otras palabras para ser peruano para ser ciudadano peruano tú tenías que ser propietario pero de propiedad reconocida porque había propietarios no reconocidos como los indios por ejemplo tenías que ser propietario reconocido tenías que ser blanco o mestizo indio ya no tenías que ser mayor de 24 años y alfabeto y tener casa abierta entonces imagínense ustedes en un país como el Perú del siglo XIX que tenía una inmensa mayoría analfabeta todos estaban excluidos ah bueno y además incluidos solamente los varones por supuesto las mujeres no estaban y marginados los indios los esclavos y las mujeres esos no podían ser ciudadanos las mujeres incluso estaban prohibidas de estudiar en las universidades las universidades solamente podían estudiar profesiones los varones entonces en realidad lo que denominamos república en el siglo XIX fue una institución limitada a los alfabetos a los propietarios y a los varones y a los mayores de 24 años muy bien dejemos por un por un rato al Perú ahí dejemos en el siglo XIX luego volveremos al siglo XX pero dejémoslo ahí y yo quería referirme a un hombre al cual hay que leer es Fernando de la Salle Fernando de la Salle fue un alemán este fue estuvo precisamente en la discusión constitucional de Prusia después de la revolución de 1848 que como ustedes saben es parte de un proceso revolucionario en Europa recuerden ustedes que el manifiesto comunista es precisamente de 1848 y es en 1848 en que se empieza empieza la burguesía alemana a tratar de unificar Alemania porque en esa época no había Alemania todavía era Prusia este y empieza una discusión por la constitución entonces en esa discusión la Salle que tiene que tiene un par de discursos importantísimos que están en internet y que ustedes pueden pagar dice que es lo que nos dicen oficialmente que es una constitución en esa época estamos hablando de 1848 la constitución es un pacto jurado entre el rey y el pueblo que establece los principios básicos de la legislación y del gobierno dentro de un país o si no también se dice la constitución es la ley fundamental proclamada en el país en la que se echan los cimientos para la organización del derecho público de la nación de estas dos definiciones en este momento en el Perú subsiste la segunda y cualquier constitucionalista al que ustedes consulten les va a responder que efectivamente la constitución es la ley fundamental donde están los cimientos de la organización pública de un país pero vamos a ver qué dice nuestro amigo Lasalle él dice señores la constitución es un pedazo del papel porque en realidad lo que constituye un país es la verdadera relación de poder los factores reales de poder en el país todo país tiene y ha tenido siempre en todos los momentos de su historia una constitución real y verdadera lo específico de los tiempos modernos dice Lasalle hay que fijarse bien en esto y no olvidarlo pues tiene mucha importancia no son las constituciones reales y efectivas sino las constituciones escritas las hojas de papel y cuando puede decirse que una constitución escrita es buena y duradera la respuesta es clara y se deriva lógicamente de cuando dejamos expuesto cuando esa constitución escrita corresponda a la constitución real a la que tiene sus raíces en los factores de poder que rigen en el país si nosotros trasladamos eso a la realidad del Perú de hoy podemos decir que en el Perú no tenemos una república tenemos una monarquía quien quien es el rey del Perú o la reina como ustedes quieran del Perú la banca la banca extranjera y la banca nacional esa es la monarquía peruana y el pueblo somos todos nosotros entonces desde un punto de vista como 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 sería el punto de vista de los señores del de 1200 cuando empieza toda la ola y la la saga la la ruta de las constituciones en el mundo con la carta magna inglesa es el momento en que los señores le dicen al rey vamos a limitarle el poder y en la práctica en el Perú lo que lo que tendríamos que pensar en primer lugar es cómo limitamos a la a la todopoderosa banca que tiene televisión tiene periódicos tiene periodistas vendidos tiene representantes tiene abogados que cubren todo el país y tiene ministros ese es el rey en el Perú y la salle me preguntaría a mí y cómo vas a limitar los poderes del rey tú tienes el suficiente poder para limitar ese 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 otro poder si no lo tienes construyelo ¿no es cierto? porque si no tu constitución aún si es aprobada no va a ser otra cosa que una hoja de papel entonces dice la salle ¿qué debió suceder entonces al triunfar la revolución de 1848? pues sencillamente debió anteponerse a la preocupación por hacer una constitución escrita el cuidado de hacer una constitución real y efectiva desarraigando y desplazando en beneficio de la ciudadanía las fuerzas reales imperantes en el país y claro yo no me voy a meter en cómo es que sugiere este la salle hacer eso pero sugiere la salle sugiere algunas cosas algunas cosas muy interesantes él dice ¿por qué el ejército? porque el rey también tiene el ejército a su disposición ¿no? ¿por qué el ejército tiene el uso libre de las armas? cuando en realidad el uso libre de las armas debería tener la ciudadanía es la ciudadanía la que tiene la que debe tener la única la ciudadanía organizada la única función la única facultad de permitir o no el uso de las armas y las aclaro nosotros no somos la Prusia de 1848 pero miren lo que una de las cosas que él sugiere es el ejército debe pedir permiso del parlamento para usar las armas y las armas no tiene que tenerlas el ejército las armas tienen que estar en almacenes aparte y los militares tienen que tener solamente un armamento mínimo pero no un armamento no un armamento mortal para que solamente puedan usar las armas cuando el parlamento o la ciudadanía organizada lo ordena recordemos también que en la Inglaterra liberal porque ahora Inglaterra ha cambiado muchísimo durante muchísimos años durante casi toda la historia inglesa estuvo prohibido que el ejército usara las armas contra el pueblo el ejército inglés que sabemos que fue lo que fue solo era permitido usar las armas fuera del país no dentro del país eso es una cuestión y recordemos también que en América Latina hemos tenido como fruto de varias revoluciones el desarme del ejército eso lo hizo y la disolución del ejército eso lo hizo Costa Rica con la revolución de Figueres en 1948 hasta ahora Costa Rica no tiene ejército y lo hizo lo hicieron los mineros bolivianos en la revolución de 1952 y durante muchos años Bolivia no tuvo ejército y cuando al MNR traicionando al pueblo boliviano se le ocurrió volver a armar al ejército lo primero que hizo el ejército fue desalojar al MNR es decir Víctor Paz que fue el presidente que empezó a permitirle a los que empezó a permitir un ejército regular en Bolivia fue precisamente víctima de su propia traición el primer derrocamiento que hizo ese ejército regular vía Barrientos fue precisamente contra Paz Extensora entonces este tema de la relación de la ciudadanía con las armas y estoy hablando ya no solamente del ejército sino de la policía es un tema básico es un tema básico porque es el tema también de preguntarse por qué es que permitimos que las empresas mineras alojen y subsidien a la policía peruana cuando hay conflictos mineros para que entonces una policía que debe servir a los ciudadanos aparece reprimiendo a los ciudadanos ¿no es cierto? esas son preguntas de fondo y puede haber muchas más pero no tengo mucho tiempo solamente sugiero con esas preguntas que por supuesto dan lugar a una fuerte polémica que estamos si queremos discutir una constitución empecemos a discutir los problemas de fondo y por eso es que la salle dice ¿no? refiriéndose a los ciudadanos prusianos dice el hacer una constitución escrita era lo de menos era lo que menos prisa corría una constitución escrita se hace en caso de apuro en 24 horas pero con hacerla nada se consigue si es prematura desplazar los factores reales efectivos de poder dentro del país inmiscuirse en el poder ejecutivo inmiscuirse en él tanto y de tal modo socavarlo y transformarlo de tal manera que se le incapacite para ponerse ya nunca más como soberano frente a la nación entonces yo dejo aquí a nuestro amigo la salle que siempre será bien recordado y que hay que estudiar y permítanme entrar rápidamente a la constitución de 1993 ustedes saben que eso fue un fraude por supuesto no es cierto por el sí votaron 3 millones 878 mil 964 ciudadanos el 52.24% y por el no votaron 3 millones 545 mil 699 ciudadanos el 47.76% fue promulgada el 29 de diciembre de 1993 qué pasaba en el Perú en 1993 lo sabemos este estaba en el poder el ejército había puesto el ejército a su vez había puesto en el poder a Fujimori y el ejército todavía tenía la cabeza Pinochet el modelo era Pinochet pero su ignorancia su falta de información aparte de su brutalidad hizo que ellos y como dicen Diosito ciega a los que quiere perder hizo que ellos no tomasen en cuenta que el punto había cambiado Pinochet ya había tenido su primera crisis en 1980 el programa frismaniano que aquí todavía creían que existía en Chile ya había sido abandonado por el propio Pinochet después de la quiebra masiva que motivó Frisman en Chile y existía ya un Pinochet débil debilón solamente ayudado por por Bush Bush papá que para males de Fujimori y de estos militares pierde las elecciones frente a Clinton a finales de 1992 es decir ellos dan el golpe en abril de 1992 y ya a fines de 1992 en Estados Unidos hay un gobierno que como el de Clinton surge con una plataforma democrática para la cual Fujimori sobraba y eso es lo que hace que Fujimori tenga que negociar le plantan a la OEA como nosotros sabemos tiene que convocar al Congreso Constituyente Democrático al CCD y claro por supuesto que los monopolios se aprovechan también estaba el consenso el llamado consenso de Washington aquí hacen su propia interpretación del consenso de Washington que tiene muy mala prensa pero el consenso de Washington no era lo único que tenía que hacer porque esa era la primera reforma estructural la segunda reforma que estaban planteando los norteamericanos era la descentralización del país y la reforma del poder ejecutivo pero en ese en ese momento los militares montesinistas encabezados por montesinos se niegan firmemente apoyados por la CIA porque Estados Unidos es una hidra de muchas cabezas apoyados por la CIA sirviendo a la CIA la CIA les permite de alguna manera hacerles ser los locos y la segunda parte de la reforma que era la descentralización del Perú y la y la y la modificación total del poder ejecutivo no la hace y en vez de eso en vez de descentralizar FUIGURI centraliza ¿no es cierto? declara abolida la descentralización y por supuesto empieza la feria y el remate de las empresas que nosotros conocemos cosa que los norteamericanos permiten porque les convenía porque en ese momento un gobierno tan contradictorio como el de Clinton era un gobierno que acababa de liberar liberar a los bancos de leyes clásicas de los Estados Unidos y eso hacía que los que los bancos dispongan de una cantidad enorme de dinero con la cual se compraron todo el mundo porque no se compraron solamente el Perú se compraron África gran cantidad de países de Asia ¿no? y por supuesto América Latina bueno este es el marco y cuando cuando la OEA interroga Fujimori y le dice ¿pero por qué está usted dando un golpe de Estado? Fujimori dice este es que tengo que combatir el terrorismo era tan tan estúpido es si acababan de meter preso a a Guzmán es decir ya ese argumento no tenía ninguna validez entonces lo que quiero decir con esto es que esta constitución de 1996 nace ilegítima sobre todo internacionalmente pero por supuesto es apoyada por los por los grandes monopolios por todo lo que nosotros sabemos bueno en en términos concretos ustedes pueden ir también en internet a un documento muy interesante que es un artículo escrito por Chávez Molina que debe ser pariente del magistrado Chávez Molina que fue este miembro del jurado nacional de elecciones el año 93 justamente el año del referéndum ¿no? y ahí hay un relato que es muy interesante porque hago un resumen rápido ese relato en diciembre del 93 el peruano el diario oficial el peruano publica que el jurado nacional de elecciones ha resuelto las nulidades de 135 actas y el jurado no había resuelto nada entonces simplemente Montesino sabía seguramente recomendable esa publicación entonces cuando cuando este Chávez Molina protesta porque cómo es posible que se publique un comunicado en nombre del jurado nacional de elecciones que el jurado no ha escrito aparece a los dos días en el peruano otro comunicado anulando el comunicado el 10 de diciembre y diciendo que había habido errores ese tipeo entonces ya empieza a operar directamente Montesinos a través de los propios magistrados del jurado nacional de elecciones y Chávez Molina queda en minoría esto se agrava por el hecho de que hay actas perdidas y el fenómeno más fuerte es que en Arequipa se pierden actas reclama a Chávez Molina y el jurado de Arequipa le responde a Chávez Molina que él no había ganado en Arequipa entonces las actas se habían perdido porque él no había ganado ¿no es cierto? cuando y esto se lo comunican a Chávez Molina cuando Chávez Molina muestra esto en el propio jurado el jurado empieza a amenazarlo y le dicen que eso no tiene validez que el jurado de elecciones de Arequipa tiene que dirigirse al mismo al mismo presidente del jurado de acá Chávez pide que envíen un nuevo fax dirigido al presidente envían ese fax y ese fax vuelve a repetir la misma información y entonces cuando cuando le entre cuando entregan ese fax en la sesión de jurado nacional de elecciones Chávez Molina descubre que burdamente el fax había sido alterado con con este con con el borrador del con el liquid paper encima encima del fax y cuando él reclama airado le dicen no eso no ha sido hecho acá la alteración la han hecho en Arequipa pero como la han hecho en Arequipa si aquí está aquí está el liquid paper fresco protestó se armó un pleito el jurado nacional de elecciones y entonces lo amenazaron con que si seguía molestando iba a vestir la misma camisa que Abimael Guzmán entonces eso hace que por supuesto el jurado nacional de elecciones no no pueda sacar ningún comunicado oficial Chávez Molina va busca actas encuentra que esas le dicen que esas actas estaban en un cuartel va al cuartel y por supuesto no lo deja entrar y el propio coronel le dice mire doctor realmente aquí están pero ¿qué puedo hacer? yo no puedo hacer nada no puedo permitir que usted entre y entonces aparece ya había aparecido en el peruano un aviso de formato privado que decía que el sí había ganado a nombre de una supuesta oficina de relaciones públicas y una secretaría del jurado nacional de elecciones sin firma ni sello y este se produce entonces una una situación absolutamente inusitada ¿no? hasta que finalmente el 29 de diciembre se promulgaba la constitución de 1993 en palacio de gobierno con la rúbrica de presidente sin que la constitución haya pasado por el parlamento después del referéndum sin resolución del jurado nacional de elecciones y empleando las cifras de un documento apócrifo que había aparecido en el diario del peruano y además el 30 de diciembre aparece en el peruano una foto que dice olvidemos sus rostros y aparece la foto de Juan Chávez Molina junto a la foto de Abimael Guzmán esa es la constitución que nosotros tenemos esa es la constitución que nosotros tenemos una constitución con el voto singular de Chávez Molina sin haber sido aprobada oficialmente por el jurado nacional de elecciones que no pasó por el congreso y con la publicación sin resolución del jurado nacional de elecciones y esto ha sido tan grave que como ustedes saben una ley dada por el congreso ya bajo el gobierno de Toledo le quita la firma de Fujimori a esa constitución entonces el Perú es el único país del mundo que tiene una constitución sin firma aprobada por un supuesto referéndum cuyos resultados no han pasado por el congreso muy bien veamos ahora entonces cómo nos enfrentamos cómo nos enfrentamos a una nueva a una nueva constitución cómo cómo debemos enfrentarnos ya voy terminando porque me parece que me estoy excediendo en el tiempo me avisas Jorge primero hay que considerar que la constitución se reúne en 1992 pero entre el año 90 y el año 2000 se produce en las Naciones Unidas un ciclo que se llama el ciclo de ampliación de los derechos ese ciclo de ampliación de derechos tiene relación con los derechos de las mujeres con los derechos de los niños con la ciudadanía en general y eso no fue recogido por la constitución de 1992 de 1993 perdón entonces ahí hay un problema y el otro problema más allá de los problemas de la legalidad del fraude lo que sea más allá de esto es que si es que reconocemos que una constitución debe de alguna forma reflejar el rostro verdadero del país el rostro verdadero del Perú es multifacético y justamente a partir de la de la ampliación de derechos de las Naciones Unidas que convierte a las mujeres en sujetos de derechos a los niños en sujetos de derechos a los pueblos originarios en sujetos de derechos a los jóvenes y a los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad en sujetos de derechos y a muchas otras denominadas minorías que en realidad no son minorías sino mayorías de qué forma la constitución del 93 recoge esto por supuesto que no lo encontramos y cualquier nueva constitución del Perú debería debería recogerlo y lo otro es el rol del Estado por supuesto yo no voy a no voy a meterme aquí en un tema que ustedes conocen de sobra y lo otro que es importantísimo es que pasa con la cuarta revolución industrial porque aquí hay dos dos grandes procesos uno repito el proceso de ampliación de derechos de las Naciones Unidas que ya está en el pasado porque hace bastante tiempo del año 2000 hace 20 años ¿no? que no ha sido recogido insisto y el otro en el que estamos y que se nos viene que son los derechos que proceden de la cuarta revolución industrial en este momento nosotros estamos siendo censurados no lo sabemos hay censores escondidos a lo que estamos diciendo en este momento el Facebook es censurado el Twitter es censurado todo pasa por censura en el mundo de hoy día ¿qué derechos tenemos frente a esa censura? la libertad de prensa no tiene su reflejo en la libertad de internet aparentemente todos estamos felices yo también no digo que no por la libertad que tenemos en internet pero es una libertad ilusoria porque es una libertad que permite y además es una libertad a propósito para permitir tu vigilancia permite que seamos vigilados y seguidos y que seamos censurados cuando sea necesario entonces el tema en todo el mundo de los derechos de la ciudadanía frente a internet que no internet por supuesto que no tiene la culpa sino frente a los dueños de internet en el mundo ¿no? es todo un tema lo otro es la relación entre robots y seres humanos los robots empezaron fabricados para servir a los seres humanos ahora los seres humanos sirven a los robots y ya se está empezando a hablar de los derechos de los trabajadores frente a los robots eso aquí ni se sueña con discutir pero ya está en la discusión hay otras cosas que sí están por ejemplo lo que hemos dicho tantas veces sobre la renta básica universal bueno hay multitud yo no voy a hacer la lista pero creo que esa lista de miles de cosas que surgen tanto del pasado que no hemos recuperado ni hemos ganado y del presente y del futuro que no hemos recogido deberían estar en una constitución y lo otro es cómo se va a discutir para empezar si pensamos en darle voz a a a a toda esta calidad multifacética que tiene el Perú en este momento tenemos que hablar de multicámaras lo peor que podríamos pasarnos es tener un solo congreso constituyente tendría que haber un sistema de multicámaras que permita que todos puedan proponer un sistema de interpretación simultánea que permita que los asánicas los conivos los asuares los aymaras los quechuas puedan puedan expresarse en su propio idioma un sistema de recolección de actas las actas no tendrían que ser escritas tendrían que ser digitales tendrían que ser grabaciones digitalizadas y sobre todo un proceso de discusión comunitaria desde la base entonces en todo eso hay que pensar si uno piensa en el proceso de la discusión entonces yo digo congreso o proceso de discusión desde la base congreso de configuración homogénea o congreso de configuración múltiple congreso de un solo idioma que es el idioma de la dominación que es el castellano o interpretación simultánea congreso único o congreso constituyente o sistema constituyente yo hablaría más de un sistema constituyente que de un congreso constituyente paralelo al congreso normal entonces esos esos son grandes temas entre muchos otros otros